Querida Jaberot, querido Jaberim, esta semana leemos Parashat Tetzavé. Vamos a comentar en la Quinta Aliyah. Tetzavé comienza con la descripción de los ropajes que debían utilizar los Kohanim, los sacerdotes, en su servicio y el ropaje especial del de Gala, del Kohen Gadol. Pero luego también se habla de la introducción de Aarón y sus hijos al servicio de Kohanim. Y había toda una ceremonia de ofrendas, etc. Y una de esas partes del rito de introducción al rol y el cumplimiento del servicio de Kohanim nos dice lo siguiente. Sacrificarás el carnero y tomarás de su sangre y pondrás sobre el lóbulo de la oreja de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. Eso era como parte del nombramiento. Y sobre el pulgar de su mano, de la derecha, y sobre el pulgar de su pie y rociará la sangre sobre el altar en derredor. Entonces había una rociada de sangre sobre el lóbulo, sobre la mano derecha, pulgar de su mano, y sobre el pulgar. Ahora hay que interpretar qué simbolismo hay detrás de la sangre que normalmente se ponía sobre el altar, por qué se nombra así. Entonces hay dos interpretaciones. La Torah no nos dice el por qué. Entonces ahí empiezan a funcionar las distintas interpretaciones. Y muy interesante cómo se divide la interpretación en dos maneras de ver las cosas. Uno que es del Minjabe Lula, que dice que esa rociada de sangre sobre la oreja y sobre el pulgar y sobre la pierna, es como aceptando el pacto. Ellos aceptan la responsabilidad de lo que van a oír, dónde van a ir, bien, y qué es lo que van a actuar. Entonces la primera interpretación es que ese rito es como parte del encuadre de aceptación de la responsabilidad de ser kohanim y cómo van a controlar lo que oír, dónde van y lo que actúan. Esa es la interpretación de Minjabe Lula, pero otro rabino, el Tzeror Hamor, lo ve como una expiación, no como una aceptación para el futuro, sino expiando que si escucharon cosas malas, si cometieron errores asociados a la audición y si cometieron errores asociados al caminar, a dónde iban o a qué actuaban, entonces esa ceremonia servía para planquear los errores. Vemos como dos visiones de un versículo de la Torah que no nos dice el por qué. Uno lo ve como aceptación del futuro y otro lo ve como un rito de expiación. De esa manera, la riqueza de nuestra Torah que da pie a que podamos interpretar diferentemente, puedo decir hasta que es conjuntamente, porque una explicación no contradice la otra, puede ser complementaria, pero eso es una de las grandes riquezas de nuestra Torah que permite ese crisol de interpretaciones sin descartar una a la otra. Shabbat shalom, ume borach.